¡Vamos! Intenta lo que saben hacer. Intenta lo de tres. ¡Vaya Gato! ¡Vaya Gato! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya Gato! 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 ¡Baja, baja, baja! 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 ¡Baja, baja! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Baja! ¡Baja, baja, 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 baja! Cuenta ¿Cuál es el cambio? 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 Abre, abre, mueva Abre, mueva Abre, mueva Y todo lo que tienes que hacer Esa mesa Dejen la libre Están interrumpiendo Defensa, defensa Defensa, defensa de abajo ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué tiempo queda? ¡Bien, bien, bien! ¿Qué tiempo queda? Dos minutos Dos minutos Dos minutos de juego ¡Echo el desapo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¿Qué tiempo queda? ¡Tres! ¿Cuánto? ¡Tres! ¡Gracias! ¡Avice! ¡Solo! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Chequer! ¿Será? ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!